Vamos a ser caballeros, bienvenidos en una transmisión más en vivo de José Naubo Rodríguez para Machala y el mundo entero. Para nosotros es un placer inmenso tener nuevamente en nuestra plataforma digital del doctor Juan Carlos Hilago. Con él vamos a dialogar temas muy puntuales en lo que tiene que ver con la situación que vive particularmente en nuestra provincia. Vamos con el saludo de rigor para los oyentes de José Naubo Rodríguez. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Pepito Naubo, gracias por la cobertura. Doctor, estamos, oh Dios, los machaleños y los ecuatorianos con tantas bombas aquí en Machala. La semana pasada una bomba que era vueltita, también bombas y más bombas y tanta situación. ¿Qué hacer para que esto ya definitivamente se supere? Había que seguir un consenso internamente, autoridades, tema de fiscalía, tema de cortes, unidades judiciales, implementar más fiscales, implementar más jueces, más tribunales penales. Yo tengo entendido que el Colegio de Abogados ha estado en una lucha porque incrementen este tipo de personales, de talento humano que mejorará la seguridad de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Lo que pasa es que el tema de justicia deja mucho que decir. Hay jueces que a verdaderos delincuentes les desentregan la libertad fácilmente. O sea, es algo que también deben de aplicarse ellos para que realmente esta gente no salga a hacer de las suyas. En parte, parte y parte. Tenemos una constitución de la República del Ecuador que es garantista de los derechos de las personas y establece siempre que la medida de prisión preventiva es de última ratio. O sea, es algo ya que fuerza mayor tenga que implementarse. De ahí, si una persona puede justificar algún tipo de arraigo social, familiar, laboral, se puede establecer lo que es una sustitución de la medida y eso es lo que muchas veces aplican los jueces. Y claro, la inseguridad, por ejemplo, aquí en El Oro y en el país es terrible. Ni por más que ahora tenemos un nuevo orador, lo veo muy dinámico al abogado Apolo, pero realmente nos queda debiendo. Tenemos que decir así, no han cesado los sicariatos. Ay, el tema de la vacuna es una cosa terrible que ya está en los barrios suburbanos. Así es. En primer lugar, un saludo cordial al abogado Fernando Apolo, gran amigo conocido de hace años de las aulas de la Universidad Técnica de Machala. Y también trabajamos, pasamos un tiempo en el municipio de Machala. Esperemos que las cosas las haga bien. Está recién comenzando una persona joven, capacitada o preparada. Y el tema de la vacuna, si es verdad, tenemos grandes problemas con el tema de inseguridad. Esto no es algo nuevo, esto es algo que viene a nivel de Latinoamérica, que ha venido por Colombia, que ha venido por México, que ahora está en Ecuador, está en Centroamérica. Ya tenemos que salir adelante, tenemos que combatir la delincuencia. En otras mismas fuerzas armadas, policiales, también tiene que haber concientización. Porque muchas veces en los casos, desde las mismas policías, desde los mismos militares, a veces viene el tema de la corrupción. Totalmente de acuerdo, ya no hay confianza en nadie. Y no es fácil para la policía querer desbaratar esta banda. Y en el ejército, cuando en la marina, en el ejército, en la misma policía, no son todos. Hay gente que está vinculada en esta situación tan triste, ¿no? Así es. Como en todas partes del mundo, a veces la corrupción está por todos lados, en todos los ámbitos, en la política, en el tema policial, en el tema laboral. Esperemos, Dios mediante que, bueno, nuestras autoridades, en este caso el presidente, los ministros, nuestro gobernador. Todo me encartas en el asunto y tratar en lo posible de remediar esto. Que no se nos vaya de las manos, porque si se nos llegue de las manos, olvídese que estaremos en tierra de nadie. Muchas gracias a Flores TV Machala, que nos está viendo. Un abrazo grande. Ojalá que realmente esta situación se supere y que se pueda algún día retornar a la paz que siempre hemos tenido. Aquí en Machala ha sido una provincia de paz, ¿verdad? Pero últimamente la cosa es tan jodida. Para ir a otro orden de los temas, mi querido doctor, ¿su criterio del trabajo de los asambleístas? Nuestra constitución establece que los asambleístas, su labor, como lo dice la ley, es legislar. Legislar las obras al presidente, impartir políticas públicas, proyectos de leyes en beneficio de la colectividad, de las provincias, de los pueblos, de la región insular. Me parece interesante. Bueno, lo que se está viviendo en el país, doctor Juan Carlos Hidalgo, muerte engruzada, ya tienen 104 votos a la asamblea para seguir el juicio político al actual presidente de la República. ¿Cuál es su criterio? Yo he dicho, por ejemplo, que no nos conviene sacar a nadie porque esto, ¿qué pasará luego? Pero también de la otra parte, dice la gente, ya el pueblo no soporta más el gobierno que viene realizando el señor Lazo. Quiero presentar un saludo cariñoso al licenciado José Abel Silla. Él es periodista, labora en Diario Correo, nuestro querido amigo. También estuvo en la gobernación y también en la Universidad Técnica de Machala, licenciado Pepito Abel Silla. Un abrazo grande y gracias por estar viéndonos. El tema de la situación que vive en el país, de la inestabilidad que vive actualmente el actual presidente, no sé qué pasará con él. Así es. La ley establece que los delitos son por acción o también por omisión. En este caso, mucho se habla a nivel de Estado, del gobierno, de la asamblea, de que el presidente tuvo en sus manos ver comunicado cualquier regularidad que haya pasado dentro de su gabinete, así como dentro de sus círculos cercanos, sus familiares y todo. Y esta es una de las razones o las causales por las cuales se quiere implementar lo que es el juicio político en contra de la primera autoridad del país. O sea, bien planteado para el solterio, en términos jurídicos, el juicio político. Le diré que el término así, bien planteado, no tanto así, porque es un procedimiento. Tanto el órgano legislativo tiene su procedimiento para el juicio político, lo cual también se encuentra establecido en la Constitución. Ya tiene su vía y tendrá que cumplir todos los pasos, todos los pasos. Tiene que ir a una votación, esto tiene que ir al alcalde, el alcalde tiene que revisar. Después esto pasará por el pleno de la asamblea. Y bueno, y veremos que si se dan o no las razones para el inicio o la instauración del juicio político en contra de la máxima autoridad. Que desde ya yo le digo que siempre tiene que respetarse el orden constitucional. Nuestro país se ha caracterizado por ser un país que saca presidentes y eso tiene que cambiar. Estamos en un estado democrático, libre y el cual tiene que respetarse así. Porque el presidente es sinónimo de democracia. Y si lo sacamos perdemos estabilidad. Y en esta época que está todo vandalizado, no creo que es el momento oportuno para hacer esto. O sea, no nos conviene por la inestabilidad que se ahonda más en el país. Así es. Porque no podemos enfatizar o establecer lo que es el presidente, el juicio político y todo. Y se lo puede hasta llegar a avanzar, esto puede hasta ir hasta la destitución del presidente. Y después, ¿qué nos conllevará? El país debe avanzar, seguir. El país lo que va a hacer es decrecer. Muchas gracias a Córdoba. Freddy, vea a Darwin Romero Jiménez, nuestro querido amigo de nuestra plataforma digital. Él es un televidente desde cuando nosotros nos hicimos ya el 13 de septiembre. Vamos a tener tres años en el aire. Mire cómo se dio el tiempo rapidísimo. Ojalá que Dios nos tenga comida y salud. Mi querido Darwin me envía esos mensajes que yo siempre, el último no leí en la anterior entrevista, porque ya realmente el tiempo se nos había acabado. En buen romance, Isa ha dicho que donde el señor Lazo mande muerte cruzada, como quien dice, mande a los asamblistas a la casa, porque si hay muerte cruzada, se van los dos. Así es, así es. Entonces, esperemos que, como usted dice en Buenalit, esto llegue a un feliz término, un feliz acuerdo. Y no solo en la Asamblea. La Asamblea tendrá que emitir una resolución. Esta resolución tendrá que pasar por la Corte Constitucional para un tema de ascibilidad o no. Porque es la Corte Constitucional en sí, en fin, la que ve la admisión o no de este tipo de juicio político en contra de la máxima autoridad del país. Totalmente de acuerdo. Realmente es una cosa terrible, ¿no? Pero ahora, los sicariatos, el tema de las cárceles también nunca en la vida se ha dado de estas situaciones. Tenemos el caso de Bukele. En ese país tiene la cárcel mejor construida, la más grande de toda Sudamérica, de toda Latinoamérica. Y es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque las cárceles tienen que ser un modelo para que las personas cambien, para que las personas no ahondar en lo que han caído, en delinquir, en delitos, sino para que la gente, son centros de rehabilitación social, para que la gente salga con otra mentalidad, con otras perspectivas. Porque a veces, aunque no lo crean, en la cárcel es donde hay más corrupción, donde hay todo. Yo he escuchado a personas que, por supuesto, uno pasa por ciertas esquinas y dicen, no, ñaño, yo en la cárcel tengo comida, tengo todo. Mejor me entarran, después ya mi mamá me pone mi abogado, sino la otra persona que yo le he robado, ya no me acusan, porque hay que estar acusando, acusando, para que el juez no revoque la orden de libertad. Y aquí viene lo bueno, lo de Sir Bukele. Allá, preso que cae, tiene que pagar, creo que alrededor de, no sé si es 140 o 160 dólares mensuales, y el que no paga no come. Así es, allá se encuentran muy endurecidas las penas. Son procedimientos que habría que ejemplarizar a nivel de Sudamérica. Puede ser que en otro país le haga falta mano dura a la justicia, endurecer las penas. ¿Por qué piensa, por qué pensó usted, abogado, que yo hice este ejemplo de este caballero? Porque allá, no es como acá, allá, ahora, si quieren comer, los familias tienen que pagar, si no, no lo dejan de comer. Así es. ¿Usted cree que eso debe aplicarse acá? No tanto así, más tenemos cuestiones de endurecer las penas y mejorar los centros carcelarios. Enfatizarse en los centros carcelarios, mejorarlos, mejorarlos. Hacer cárceles nuevas, más grandes, porque son seres humanos. Y los seres humanos, todos seres humanos tenemos derechos, tenemos tratados internacionales de derechos a las personas. Mi querido doctor, aquí nomás, por ejemplo, en la cárcel, no puede ser que esté en el centro. Yo siempre he dicho, y nunca me voy a cansar de decir, lo que usted también sabe, en el ex-presidente, en el ex-gubierdo Correa, dio 50 millones de dólares para la cárcel, que iba a ser construida por mi tierra, vía Bella María, por Estero Medina. Y los amigos de Santa Rosa, ¿no es verdad?, estando en esa época alcalde del ingeniero Clemente Brau, se opusieron para que se construya la cárcel. Iba a salir ya con esa situación, la de acá. Y ahí nadie ha hecho ninguna gestión para que esta cárcel ya se la saque de por una vez. Le comento que, por temas de mi profesión, tengo conocimiento que en la cárcel hay más de 1.400 internos privados de libertad. ¿Y capacidad para 500 nomás es? Así es, de los cuales tengo conocimiento que los 1.400, solo el 70% son personas que se encuentran con procesos abiertos, y solo un 30% son las personas que tienen sentencia. ¿Qué significa eso? Que más hay procesos abiertos, personas que están privadas de libertad sin sentencia. Porque las cárceles tendrían que ser para las personas con sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho muchas veces en algunas resoluciones que siempre tiene que aplicarse la prisión cognitiva como última rata. Siempre será lo último que haya que hacer cuando no haya como tener a la persona en libertad. La verdad es que esa no me la sabía. Y realmente es triste la situación. Y ojalá que... No sé, usted que tiene más conocimientos, está inmerso en las leyes. ¿A quién le correspondería gestionar el tema de la cárcel? El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior. Pero por un pedido, por ejemplo, del gobernador. Yo siempre le he dicho, doctor, que aquí en El Oro no somos unidos. Aquí nos tratan como los más últimos. Tienen que unirse los alcaldes, prefectos, el presidente de las juntas parroquiales, los dirigentes de los borros urbanos, todos los gremios, si no se unen. A ver, un abrazo grande a la secretaria de Radio Líder, Zoraida Cecibel León Galvez, para el saludo granioso, también para la abogada Jessica Campo Verde y, ¿cómo se llama el otro amigo? Ronald Almijos, ¿no? El licenciado Ronald Almijos. Un abrazo grande para la galla de líder internacional. En todo caso, pues, la situación es triste y queremos que esta cárcel, mientras que no se una la gente, porque la gente bien unida se presiona al gobierno para que ya venga a sacar el dinero, pues. Así es. Tendría que ser un tema manejado, para mí, un tema manejado entre los alcaldes de toda la provincia, el señor prefecto, el señor gobernador, ya establecer, de pronto, una cárcel regional con buena capacidad para los internos, grandes espacios, metros cuadrados, qué sé yo, para establecer un centro de primera, con un área para la reserción de las personas a la sociedad. Mire, aquí vino el señor del... Un abrazo grande para Francisco Heredel Pérez. Aquí vino un representante del Consejo del Seguro Social. Aquí, la semana anterior, y ha ido a Cuenca, haya ofrecido, ¿sabe qué? Un otro hospital en el seguro. Y aquí, por el amor de Dios, doctor, no nos pueden... Dice Francisco Heredel Pérez, saludos al colega Juan Carlos Hidalgo, destacado, Juris Consultois. Y aquí, realmente, no pueden categorizar en tres nuestro hospital de seguro. Así es. nuestro Seguro Social tiene muchas limitaciones. Lastimosamente, nuestro país se ve con el tema de un seguro público, que es el Seguro Social, que es un aporte a la cuenta es inquisitivo. Y tendría, al ser inquisitivo, tendría que ser uno de los mejores con la tecnología, con todo de punta, al ser del Estado, al ser la salud, un derecho constitucional. Miren, aquí, por ejemplo, cuando hay casos que hay personas que tienen enfermedades catastróficas, han ido al seguro, ¿no? No hay. Vaya Cuenca, vaya a Quito o a Guayaquil, lo aloja. Imagínense, aquí, realmente, estamos jodidos. ¿Por qué cree que hay millonarios ahorita de las otras clínicas? Todo servicio es prestado. Y no puede ser, aquí, para hacerse una resonancia magnética, no tienen. No tienen, porque esto es un negociado del San Diablo. Así es, se está negociando con la salud del pueblo. Hay muchas prestadoras de salud a nivel de todo el país. Pero ellos no tienen la culpa, ¿verdad? No, la culpa es del gobierno porque el Estado, con todo el dinero que se recauda por las aportaciones de sus afiliados, tendrían que tener centros médicos, hospitales de primer orden y no estar contratando los servicios de una prestadora de servicios que sale mucho más costoso. Totalmente de acuerdo, doctor Juan Carlos, algo, como dicen los muchachos, esa es la plena. Y eso también le preguntamos al señor asambleista Darwin Pereira que hasta cuándo todos ellos nos tienen abandonados a nosotros porque realmente esto es el cuento del Gaby Pelón. Primero decían que no se puede categorizar el hospital porque era una caja de fósforo. El expresidente Correa aunque con plata de los jubilados hizo y los otros gobiernos no han hecho, no estoy defendiendo a nadie sino que estoy diciendo la verdad. Ya tenemos un hospital nuevo y no tenemos la categorización por el amor de Dios. Así es, ahí tendría que poner empeño nuestras autoridades tanto distritales como a nivel sectorial, el Ministerio de Salud. Totalmente de acuerdo. Pasando a otro orden los temas, me decía cuando yo recién déjenme saludar a un Pepito Navarrete está con nosotros al iniciar esta nota le decía y a usted le gusta el fútbol. Claro, y si el colegio de abogados nosotros somos campeones, hable serio, usted sí jugará. Así es. ¿En qué puesto juega? Muy goleador. ¿Goleador como quién, por ejemplo? Bueno, goleador, aficionado, como todo buen abogado nos encanta. Ya, pero de un jugador que sea usted ídolo de él. ¿Algún ídolo? Cristiano Ronaldo. Ah, bueno, a él se va a nivel internacional a esos turros acá. Bueno, comente, vágame el resumen del colegio de abogados estuvo de fiesta, nosotros transmitimos algo por ahí, hubo un concurso en TikTok, no sé si usted habrá participado, creo que eso era para las damas, pero hágame el resumen de la fiesta de ustedes. Sí, es verdad, fue hace unos días el día internacional de los abogados, después fue el día del abogado ecuatoriano, hubieron algunas gestiones que se realizaron por parte del colegio de abogados, de la directiva, hubieron capacitaciones, porque no todo tiene que hacer fiesta ni eventos deportivos, también hubieron capacitaciones de gran jerarquía con renombrados jurisconsultos a nivel nacional, ¿sí? Y también hubo, lo que usted dice, el evento de los TikTok que era abierto para hombres y mujeres que querían participar, era para el tema de creatividad, los mejores expositores y todo, había un premio económico y también esto era el tema de la elección de nuestra reina. Pero lo malo que usted no ganó el concurso TikTok o ha sido un mal tiktoker. No participamos, no se participó, no nos dio el tiempo. Bueno, en todo caso, créanme lo que ha sido un placer inmenso conversar a los tiempos, pero hablemos de las personas que fueron electos, cuál es su pedido, su sentir, ya que previo a las elecciones usted dio su criterio de todos los candidatos, la mayoría. Así es, como le dije, yo creo que en primer término nuestro prefecto hizo una gran labor en su tiempo que estuvo como administrador aquí en la provincia, ya fue un gran gestor, ya es un hombre de gestión, es un hombre de resultados y por eso tuvo alianza con todos los alcaldes, con la mayoría o con todos los alcaldes de la provincia, trabajó mancomunadamente por el bien de la provincia y nuestra ciudad yo creo que se refleja el alcalde como dije en un momento al inicio no era de mi parecer pero ha venido de menos a más y ha hecho algunas obras, yo soy bien católico y en algunos sectores donde hay algunas iglesias ha remodelado totalmente, le ha cambiado la imagen a esos sectores al centro de la ciudad, ya esperemos que en estos cuatro años que se viene tenga un mejor resultado, haga mayor obra y felicitarlo por la obra que se va a hacer en Puerto Bolívar. Eso es un relajo también la gente está fregando que no hay sociabilización cuando sí se ha hecho. Antes de culminar, un abrazo grande para nuestro querido amigo, para sus queridas niñas y su esposa que él ya también canta, Don Luchito Ramón, bendito sea Dios, hermano querido, llegamos y alcanzamos nuestras oraciones, nosotros también oramos por ti, estabas bien delicadito de salud, ahora ya estás recuperado, me alegra enormemente, mi querido Luchito, ver que siempre te conectas con nosotros y ya sabes, hermano, te invito a mi programa de música rocolera, de música rompevenas y corazones de siete a ocho y treinta, ya estamos hasta las ocho y media, Don Luchito Ramón, un abrazo grande, mi querido amigo, siempre el cariño para usted. Doctor Juan Carlos Hidalgo, realmente ¿qué piensa que se debe hacer para que nuestro país, esta es la última pregunta, realmente cambie de rumbo? Yo creo que siempre todo está en nosotros, siempre el ser humano es una persona que evoluciona, que siempre va para adelante, siempre va a crecer y nuestros mandantes, porque nosotros como todo pueblo ya nos debemos a nuestros mandantes, nosotros somos los que elegimos a nuestros mandantes y que esperamos que ellos den su mejor lado, sus mejores labores, sus mejores gestiones y ante todo tema de que bueno, se concientice y que temas de corrupción vayan quedando atrás y que todo se haga por el bienestar de la ciudad, por el bienestar del país, por el bienestar de la provincia, de los sectores periféricos, hay muchos sectores que yo veo que están regenerando aquí en nuestro nivel local, eso es bueno para la ciudad, la ciudad tiene otro estilo de vida, va creciendo, es bueno el tema de Puerto de Oliva, ojalá que se dé, hay cuestiones, problemas de socialización, espero que se resuelva, porque todo es bien para todos nosotros, para los machaleños, quién no quisiera ver un puerto de primer orden aquí en Machala. Y antes que usted culmine, quiero agradecer a Edgar Yari, distinguido amigo, distinguido maestro, felicidades, a las 16 horas se va a repoternizar el muelle de cabotaje que va con las embarcaciones a Jambelí, va a poner la primera piedra el señor perfecto, Dios mediante, estaremos ahí, si Dios nos tiene con vida, mi querido doctor, esto es en la tarde, y ojalá que realmente se siga embelleciendo en Puerto de Oliva, porque tienen el 30% de las asignaciones de la ley de portuaria que ayudó, y vamos a ser claros, la abogada Serrano, doña Patricia y nuestro querido amigo don Franco Romero Luencha, ellos aprobaron, ellos hicieron mayoría para que se dé la famosa ley de desarrollo de Puerto de Oliva, 70% para el municipio y 30% para el Consejo Provincial, tenemos que decir las cosas como son. Así es, yo tuve el agrado de haber trabajado en el Consejo Provincial, fue procurador síndico provincial, y en el tiempo que estuvimos nosotros trabajando, elaboramos el proyecto de ley, el cual fue socializado a nivel de aquí, de la ciudad con el alcalde, y fue tratado en la asamblea, como usted lo dice, ese tema fue apoyado, fue impulsado por la señora Patricia Enrique, quien desde allá le da un gran saludo, así es. El mensaje final. El mensaje final que puedo darles a todos es que hagamos paciencia, no caigamos en temas de la vacuna, hay muchos problemas, yo he escuchado sin número de gente que las llaman, que las amenazan. En los barrios urbanos, tres dólares diarios, por el amor de Dios, y ya aquí la policía debe ponerse las pilas, ya no convertirse, no va a ser en cómplice, no son todos, no son todos malos en el ejército, ni en la policía, ni en la Fuerza Armada. Así es. Yo he escuchado en Guayaquil, temas en las noticias que han salido en los medios de comunicación, de que muchas veces la gente que cogen detenidas cuando están en la vacuna son gente que no tienen nada que ver con organizaciones delictivas ni nada, son gente que quieren a veces madrugar a las otras personas y vivir así, en un modo viviente y de sacarle dinero a la gente así, con el tema de las amenazas que nos van a hacer cuestiones, atentados contra sus viviendas, atentados contra sus negocios, que de pronto atentados contra la vida, pero a esa la policía ha dado que son personas que no tienen nada que ver, que son cuestiones así solo por sacar dinero. Y por eso le digo que no caigamos en eso, hay que trabajar duro, hay que darle para adelante, Dios mediante, mejorar nuestra situación a nivel de todos, de todos los profesionales, de toda la ciudad y del país entero. De todo corazón, gracias a Carditos Manuel Espinosa, chica, director de la radio digital, de Carman, creo que llaman la estación, un abrazo para mi gatito, Carditos Manuel Espinosa, chico, un hombre súper solidario. Y a todos quienes se han conectado, los quiero mucho, un abrazo grande, siempre estaré conversando con personas de muchos conocimientos, poniendo un granito de arena para el desarrollo de nuestra provincia y el Ecuador. Ya regresamos con más transmisiones en vivo a través de José Nao Rodríguez. Buenos días.